Quiero que me digas que todo está bien A pesar de que yo sé que es al revés Quiero que me calmes con tu fe Aunque ya no haya nada en qué creer Quiero que me abraces aunque sea la última vez Hazlo eterno y sobreviviré Y qué duro es olvidar cuando aún quieres recordar Mírame y dime que volverás Quiero que me invite un café Y escucha lo que me falta por saber Quiero otros días como ayer Cuando no sabía lo que era perder Quiero que me abraces aunque sea la última vez Hazlo eterno y sobreviviré Y qué duro es olvidar cuando aún quieres recordar Mírame y dime que no es el final Y qué duro aterrizar cuando aún quieres volar Mírame y dime que volverás No me vayas a dejar 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 Que la tierra está vacía sin ti No me vayas a dejar 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 Que la tierra está vacía sin ti No me vayas a dejar No me vayas a dejar No me vayas a dejar No me vayas a dejar